Las piezas del puzzle empiezan a encajar. En la imagen que crean, es horrenda e inconcebible. Se lo cuento a los otros, pero yo aún no consigo creerlo. Los rojos han infectado con un virus de... Tengo la sensación de que todo acabará pronto. No sobreviviremos a esta guerra, Artyom. Nadie lo hará. Vuelvo a sentirme sola, como cuando era pequeña y mi padre estaba en una misión. Nada me rodea, vacío y frío, como si yo fuera una chispa que se aleja del fuego y desaparece. Me cuesta decirte estas cosas, Artyom, pero quiero sentir que estoy... viva. Tócame. Bueno, no parece tener nada raro. Enhorabuena, jóvenes. Tú, Artyom, puedes irte. Pero Ana deberá quedarse un poco más. Tenemos que acabar de tratar tu herida. Gracias a Dios. Bueno, ¿a qué esperas? ¡Vete! Vete, Artyom. Te encontraré en cuanto acaben de coserme. ¡Hasta la capa! ¿Qué? Me cuesta. ¡Vete! 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 ¡Vete!